Mi nombre es Franco Fassi y hoy junto a María Paula Bianchi vamos a ser Factor Trabajo. Buenas tardes Franco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bloque de noticias. El INDEC registró una nueva caída de las empresas que buscan incorporar personal. La estadística... Espectacular, con talía, sí, por supuesto. Sí, muy linda música. A la audiencia, ¿no es cierto que Paula tiene una voz especial para la radio? Gracias, gracias Franco. Como martes 10 de junio, Recursos Humanos TV transmitirá una capacitación gratuita sobre selección de talentos por competencia. Fue muy bueno, yo asistí y la verdad que se abordó el tema de crisis de manera muy completa. Y la verdad que fue una muy buena jornada. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del mensaje de texto o WhatsApp al... Las búsquedas laborales. La verdad que pasó una tarde muy linda. La verdad la pasaste bien. Yo te digo, te vi comiendo chocolates. Te vi comiendo galletas de ensaladas. Te vi tomando mate. Tomaste agua. ¿Qué más tomaste? No, no, no. Te agitaste rápido, Pablita. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Pero bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Igual que bien. No, no, no. 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 Gracias.